A ver, en vista de que no quieren hablar, quedan expulsadas de este colegio. No, señora directora. Las únicas que hicieron la apuesta fue Regina y Penélope. Demasiado tarde, jovencita. En este colegio no nos conviene tener unas delincuentes y ustedes lo son. Lo que ustedes hicieron fue una especie de trata de blancas. Así que quedan las cuatro definitivamente expulsadas de esta institución. No.